Amigo César Ramírez, que ya lo tenemos en línea, dándole, por supuesto, la bienvenida. César, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Hola, Pedro. Un gustazo, ¿eh? Gracias por... Tantas flores, tantas flores, me la voy a creer, ¿eh? Créetela, está bien, de vez en cuando nos viene mal. Bueno, ¿cómo va la vida, estimado César? ¿Cómo están los mexicanos, eh? En estos tiempos también muy activos. Pues, ¿qué te puedo decir? Para todo mal mezcal, para todo bien, también. Bueno, o sea que hay de todo un poco, ¿no? Como en esta parte del planeta también. A ver, semanas, días atrás, momentos de festejos. San Patricio, vos estuviste también ahí como protagonistas en algún momento. Ahí tenemos imágenes de parte de lo que pasó. Ya Gonzalo está poniendo en pantalla en Galáctica Televisión para que los oyentes y televidentes puedan escucharlo y verlo. ¿Cómo la pasaron en este San Patricio 2024 en México? A ver, hagamos un reconto de lo vivido. Bueno, pues fue la novena edición del San Patricio Fest en México, que fue un festival que yo fundé justamente hace nueve años, junto con otros dos amigos, Luis Cuevas, al cual le mando un fuerte abrazo, ¿verdad? De destilería San Patricio y Travel Times, al igual que mi querido amigo Raúl Morales, Robin, este más gran animador, ha hecho y participado en muchos festivales internacionales, con sus animaciones, incluso estuvo postulado al Oscar, y otros amigos más. Actualmente yo ya no llevo la porra o la batuta del festival, ahora lo llevan dos buenos amigos, que es Marco Cordero y un irlandés radicado en México, que es Stephen Murray, ¿verdad? Los cuales han continuado con la labor que nosotros comenzamos hace nueve años, y bueno, es un festival que, pues, bueno, el año pasado hubo cinco mil gentes, a lo mejor este año fueron un poquito menos, pero bueno, la gran novedad de este festival fue la presencia de nuestros queridos amigos de la banda de gaitas Ciudad de Buenos Aires. Desde Argentina te los mandamos allá para que se entretengan un rato los muchachos, ¿no? Está bien. Sí se entretuvieron, sí se entretuvieron. ¿Cómo fue ese encuentro, no? Mexicanos con argentinos transformados en gaiteros autóctonos, mostrando y dando a conocer sus experiencias de vida también, ¿no? Sí, mira, yo creo que fue algo muy importante porque hace doce años yo tuve un acercamiento con Alfonso Fernández, de la agrupación, yo tuve un acercamiento con él y platicábamos a través de las redes sociales. Sí. Y bueno, yo me acerqué a la banda de gaitas de Argentina porque vi en ellos un gran proyecto, vi algo muy original, me llamó mucho la atención que, bueno, una gaita marcial, sí, inspirada en un instrumento gallego, pero con unas connotaciones propias de Argentina. Claro. Y eso dije, guau, o sea, una gaita 100% hispanoamericana, que vamos, que esto tenemos que hacerlo acá, ¿no? Sí. Y así fue, y gracias a él y a Manuel Castro, pues bueno, empezamos ese hermanamiento, esa colaboración y bueno, la verdad, a mí me llena de mucho orgullo y creo que fue un honor tener a estos chicos por acá. mando un fuerte abrazo a Alejandra Mercado, que es la gaitera mayor, fíjate, una mujer, este gaitera mayor de la banda de gaitas de Buenos Aires, a su esposo Sebastián Silvestre Maggiore y bueno, que vinieron con su nena Malenita, ¿verdad? Que fue algo muy bonito porque ella portó en el desfile la bandera de México, o sea, la miembro más joven de la banda de gaitas de Ciudad de Buenos Aires llevaba la bandera de México y mi hijo, José Alejandro Ramírez, llevaba la bandera... Tendrías que mandarle una foto, así se la mandamos ahí, a los gobernantes de estos tiempos en Argentina para que vean que los mexicanos y los argentinos podemos estar unidos y no hace falta tirarnos reproches, o entrar en polémicas innecesarias, ¿no? Con temas tan sencillos, cómo se unen los pueblos y cómo generamos cosas positivas, cómo podemos hacerlo, ¿no? Sí, a través de la gaita y parte de esta cultura que tenemos celta, judaico, cristiana, que es el trabajo, ¿no? El trabajo en equipo, la colaboración. Ahí está, claro. ¿Y cómo estás viendo lo que aconteció en las últimas horas? ¿Cómo está viendo el pueblo mexicano estos entredichos que hubo con el mandatario argentino, Javier Milei, y el presidente de México? Claro, bueno, ya sabes que ambos presidentes siempre dan mucho de qué hablar. Y bueno, no sé, una pregunta a ti, bueno, yo soy el entrevistado. Son demasiados efusivos, muy corpolares, muy energéticos, por ahí sin necesidad de serlo a veces, ¿no? Yo no sé qué es peor, qué es peor que un populista, Pedro. ¿Qué sé yo? ¿Viste? A esta altura del partido. Dos populistas. A esta altura del partido no sabe, ¿no? Yo, de verdad, es que, o sea, ver a dos populistas peleándose, Dios mío, o sea, o sea, da risa, ¿no? Es un círculo vicioso. Pero bueno, mira, finalmente creo que ambos presidentes son polémicos, ambos presidentes dan mucho de qué hablar. Ahora está entrando justamente el presidente Milei en funciones, y bueno, y el presidente malo, Manuel Andrés López Obrador, pues está de salida, le quedan seis meses nada más. En tres meses tenemos elecciones, y creo que me encantaría, Pedro, que Galáctica, pudiéramos hacer el día de la elección, pues varias conexiones durante el día para irte dando justamente los resultados. Además, esta elección es muy especial en México porque vamos a tener una presidenta mujer, o sea, un presidente mujer. Están olfateando eso ustedes, ¿no? Sí o sí. O sea, las dos candidatas fuertes son mujeres. Pero es la coalición por México, lo dirige Xochitl Galvez, y pues el partido en el poder, ¿verdad? De la 4T, por el Partido del Trabajo, el Partido Ecologista y Morena, a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum. Claro. Teniendo en cuenta esto que vos decís, y como antecedente en la América del Sur lo que ha pasado en Brasil con Vilma Rousseff, lo que ha pasado en Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner, ¿crees de que puede producirse en este posible cambio político a mediano plazo que se puede dar en México la llegada de una mujer al poder? ¿Un cambio de las estructuras sociales, culturales y políticas y de alguna manera establecer una nueva relación territorial y en el ámbito internacional, de México con otros países? Pues va a depender de quién quede. Yo veo, si queda como presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, va a ser Pancolomismo, prácticamente. Y en Xochitl Galvez puede ser que haya una alternancia y que pueda haber una apertura justamente a todo esto que tú comentas, Pedro. El mejorar la relación, bueno, con todos los países con los que nos hemos peleado, lamentablemente, o sea, con España, que bueno, somos todos hijos de la hispanidad y nos peleamos, o sea, bueno, el presidente ataca cuando él justamente es nieto de un emigrante español. Es muy efusivo por demás, tal vez, ¿no? Se pasa de la raya, como que dice. Exactamente. Y bueno, en esos países de Hispanoamérica, bueno, también muchos somos nietos de emigrantes, ¿no? Tú y yo somos descendientes de emigrantes que llegamos aquí a, bueno, nosotros, nuestros abuelos, llegaron a trabajar muy duro para sacar adelante a estos países, ¿no? Entonces, somos argentinos de corazón, o mexicanos de corazón, pero no olvidamos nuestras raíces. Aquí en el estado de Guerrero, en México, yo viví muchos años en Acapulco, hay una frase que dice, yo soy guerrerense o soy acapulqueño, pero es en Europa, en España, donde tengo enterrado el ombligo, ¿no? Ahí es donde están nuestras raíces. Claro, los orígenes milenarios que vienen de tantas décadas. Ahora, este cambio que se puede dar en México con el tema de lo que se ha visto, con el caso Morena y otros movimientos políticos, ¿en qué pueden terminar estas cuestiones? Pues, mira, yo creo que ha habido muchos escándalos en este gobierno. ¿Qué palabrita? Esa palabra es fuerte, escándalo, lo que vos decís, ¿no? No es poca cosa. No, no es poca cosa, Pedro. Escándalos de corrupción dentro de la misma familia del presidente, de gente muy allegada y cercana al presidente. Entonces, ¿dónde está eso que iba a acabar con la corrupción? De que no iba a haber favoritismos ni compadrasgos. Sí. Pues eso, lamentablemente, no. Proyectos fallidos como refinerías, el aeropuerto Aifa, también con muchos problemas en su operación. Por otro lado, también el Tren Maya se acaba de descarrilar, Pedro. A la pucha. El Tren Maya, que es así, era como la joya de la corona de López Obrador. Pues, la semana pasada, justamente, se nos descarriló. Bueno, entonces, y bueno, Claudia Sheinbaum también fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y pues también hay muchos escándalos en la guardería de Repsamen, el metro de la Ciudad de México también descarrilado con mucha gente que murió por falta de mantenimiento y pues bueno, esa es responsabilidad de la jefa de gobierno. Como que hay cierta inoperatividad y falta de compromiso para controlar adecuadamente servicios fundamentales para un país, ¿no? Sí, es que es básico. O sea, tienes una... Nosotros después de Beijing somos la ciudad más grande del mundo y necesitaríamos tener un transporte de metro, vamos, o sea, mejor que el de España, el de Rusia o el de Francia y lamentablemente no es así. O sea, ¿a dónde se ha ido ese dinero? ¿A campañas? Acabo de ver un meme muy simpático, Pedro. A ver, contá. La Ciudad de México está llena de baches. Sí. De baches en el camino, en las calles. Sí, sí. Polonias populares y no populares, ¿eh? Ajá. Y decían, bueno, en lugar de tanta manta de propaganda política de los partidos políticos, ¿por qué no mejor tapan los baches y ponen en el bache el logo del partido político que lo hizo para que nos demos cuenta quién ha hecho más por nosotros? Acabo de ver ese meme y lo voy a compartir después. Pásamelo. Porque de verdad está lindo, ¿eh? Está chulo. Se lo podríamos reenviar a varios dirigentes políticos de la Argentina, ¿viste? Que están por ahí también, ¿eh? No te creas que acá también está con lleno de baches por todos lados, la capital, la provincia, Neaulare, las rutas, bueno, un desastre, parada la obra pública que ya hace años que no venían haciendo nada y lógicamente va deteriorando todo. Ahora, ¿qué futuro se avecina en México teniendo en cuenta también la tremenda problemática del narcotráfico, el tema fronterizo, la inmigración con Estados Unidos, el pase de inmigrantes de otros países de Latinoamérica que sigue siendo un colador, ¿se está prestando atención a este tema o sigue la misma pachanga? Pues sigue la misma pachanga y toda la atención puesta en las elecciones en quién va a quedar. Y por otro lado, también, pues vienen elecciones también en Estados Unidos. Claro, por eso te decía. O sea que están los dos países vecinos prácticamente con un recambio político fuerte, ¿no? Que puede marcar un antes y un después de la historia de las relaciones entre México y el eje estadounidense que de alguna manera en algún momento generó bastante tensión. Sí, aquí la cuestión de contar con un narcoestado que ha la frase del presidente López Obrador abrazos no balazos, pues ahí vemos la repercusión de esto. El presidente apareciendo o abrazando y saludando a la madre del Chapo Guzmán, pues qué mensaje se están viendo ahí. Qué mensaje se están viendo ahí. Como que hay una connivencia encubierta que la gente realmente termina muy preocupada, ¿no? O sea, no ve demasiada claridad en estas cosas. A mí lo que me preocupa es una cosa, Pedro, yo recuerdo haber leído un libro de un asesor de Bush, Bush padre, que también colaboró con Ronald Reagan y él escribió un libro donde él habla de que es eminente una invasión militar por parte de Estados Unidos a México en los próximos 20 años porque la cuestión del narcotráfico y la influencia del narcotráfico en las decisiones de Estado ya no iba a ser posible. Entonces, él predijo eso. ¿Puede llegar a ser no sostenible esta situación que se puede ir agravando a lo largo del tiempo en los próximos meses, ¿no? Es correcto. Entonces, esa es mi preocupación. Esa es mi preocupación, pero, bueno, decía Porfirio Díaz, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, esperemos de que esto se vaya clarificando y que realmente los nuevos dirigentes políticos empiecen a tomar conciencia de que hay que empezar a purificar justamente los partidos políticos y los estados para evitar seguramente estas catástrofes que se pueden producir si realmente no empiezan a hacer un trabajo serio y profundo. Vamos a ver cómo se van presentando los temas y seguramente estaremos ampliando y tocando esto y otros temas en otras oportunidades, estimado César. Sí, pues sí, Pedro, vamos a ver cómo termina esta película y mientras tanto pues bueno seguimos en comunicación. Tal cual. Te agradezco mucho la invitación, siempre es un placer al contrario. Gracias por compartir estos minutos. Y bueno, pues ya estamos el 2 de abril con la fecha muy particular. Nuestros hermanos caídos en Malvinas, cada año nuestra agrupación lleva a cabo una misa para honrarlos. su memoria ya que fue la última cruzada hispana en la historia, la última que se ha llevado a cabo. Gracias por recordar a todos esos chicos que no pudieron llegar a sus casas, ¿verdad? Que fue terrible. Jacobo Sabludowsky la llamaba la guerra del orgullo. Así es. Y bueno, nosotros en México también, no sé si tú sabes, tenemos nuestras Malvinas mexicanas, las Islas de la Pasión, que fueron arrebatadas y que ellos les llaman Clipperton, ¿verdad? Fueron arrebatadas primero por Gran Bretaña, luego por Francia y que pues es nuestro patrimonio que nos dejó el Imperio Español y en España pues está Gibraltar. Entonces, pues bueno, es una tristeza que no regresen ese patrimonio y que nos lo hayan robado de esa forma también. Es así, son pedacitos de nuestro corazón que están usurpados que esperemos prontamente vuelvan a sus destinos lógicos y a los que le corresponde. Te mando un gran abrazo. Viva la patria. Viva la patria. Gracias por recordarlo, querido hermano mexicano, un gran abrazo para todos los compatriotas tuyos de México y a todos nuestros hermanos de Latinoamérica. Toda nuestra solidaridad con ustedes. Un fuerte abrazo. Muy gentil, un gran abrazo. Bueno, César Ramírez. César Ramírez.